¿Qué es el Dakar? Creo que nunca me lo esperé más con este tremendo apoyo, más con este tremendo equipo de trabajo, con una calidad humana impresionante que nos ha permitido hacer cosas extraordinarias como estar presente en este noveno Dakar y con un montón de cosas que hacemos junto al equipo PSH. Porque la verdad que en este, delante de usted estoy yo, pero la verdad somos un tremendo equipo donde hay pura gente joven, donde hay casi 10 mujeres trabajando, como vieron. El año pasado me ausenté en el Dakar porque, bueno, temas de pandemia y COVID, después de 8 años podrán entender que parar un año fue completamente extraño. Pero estamos aquí de vuelta, un día me levanté y le dije, ya, me voy a Dakar, miércales. Y así fue, en verdad. Y hoy día estamos aquí presentando la moto que voy a estar participando. Toda la prensa y todos los amigos que están aquí que quieran preguntarme, hacerme cosas, después de que mostremos la moto y hablemos con cada uno de los pisadores, voy a tener tiempo para que conversemos con cada uno. Así que, sin tanto espera, voy a invitar aquí a, oye, en el IA, este fue mi mecánico, mi primer Dakar, desde los 17 años que estamos juntos, ya estamos viejos. Así que, adelante. Esta es la moto que voy a participar en el próximo año, en el Rally Dakar, para que la vean, la joyita. Un aplauso, un aplauso para la motito. Qué bonita. Oye, esta es la gran moto, voy a ir a un equipo que, les voy a estar informando una vez ya, creo que hasta el lanzamiento lo vamos a hacer en el Dakar. Pero, como pueden ver, este año tuve un muy buen apoyo por parte de las marcas, de amigos y de todos. Entonces, me gustaría invitar de a poco a cada uno de los que hicieron posible mi participación en este Rally Dakar, y que también integran este equipo, porque la verdad son parte de mi equipo. Cada uno de los amigos, auspiciadores y marcas que están acá, han puesto su granito de anera, no tan solo con auspicio, sino que también con un consejo, con una forma de ayudarla. Con todo, yo esto lo he aprendido con los años, así que, mira, voy a partir invitando a uno de mis auspiciadores que ya llevamos casi 10 años, y seguimos acá. Les invito a la gente de Máxima, representando, un aplauso para los de Máxima, un aplauso para los de Máxima. Un aplauso para los de Máxima, un aplauso para los de Máxima, un aplauso para los de Máxima, un aplauso para los de Máxima. Oye, gracias por venir, estamos muy contentos de seguir con el Paquito, así que, nada, quiero hablar mucho, el protagonista es mi espada, así que, ánimo, gracias al Pato por el approach, y les voy a presentar un video. Ah, sí, 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 cuidado. Oye, nosotros estuvimos grabando algo la semana pasada, ¿lo vas a presentar ahora o más rato? Cuando quieras tú. Si quieres lo mostramos ahora, no sé si van a poder ver con la de la pantalla allá afuera, pero... Lo vas a preparar, lo vas a preparar. Estuvimos haciendo unas tomas ayer para Máxima Internacional, e hicimos un videíto. Jaime, ¿cómo estamos, Jaime? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.